Música Televidentes, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Yo soy Luis Miguel Núñez. Comenzamos. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acusó a Nicolás Maduro de graves violaciones a los derechos humanos y exigió medidas para detener y remediar la situación en Venezuela. También denuncia una situación crítica de pobreza y acceso a la salud en un adelanto del informe que presentará este viernes 5 de julio. Un día antes de lo previsto, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dio a conocer su informe tras su visita de tres días a Venezuela, que se llevó a cabo entre el 19 y el 21 de junio. En un documento de 18 páginas y basado en 558 entrevistas a víctimas, testigos y otras fuentes, incluyendo abogados, profesionales de la salud y de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, exmilitares y oficiales de seguridad. La exmandataria chilena toma una posición muy crítica respecto al régimen de Nicolás Maduro y denuncia que en Venezuela se violan los derechos económicos y sociales de los venezolanos. El informe abarca el periodo de enero de 2018 a mayo de 2019. El reporte del organismo indica que las fuerzas de seguridad de Venezuela han usado escuadrones de la muerte contra jóvenes y han manipulado los hechos para que parezca que las víctimas fatales resistieron al arresto. Según el informe, hay una estrategia de la administración de Nicolás Maduro orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno. El gobierno venezolano registró 5.287 muertes de delincuentes que se resistieron a la autoridad del año pasado y 1.569 hasta el 19 de mayo de 2019. El texto confirma violaciones al derecho a la alimentación, incluida la obligación del Estado, para garantizar que la población no padezca de hambre. Señala que las personas entrevistadas constantemente refirieron una falta de acceso a alimentos debido a la escasez como los precios inasequibles. La disponibilidad suficiente de comida de calidad es eficiente y los entrevistados dijeron que comían una vez o como mucho dos veces al día y que consumían pocas proteínas o vitaminas. Familiares de 20 personas describieron como hombres enmascarados y vestidos de negro de las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela, FAES. En camionetas negras sin placas habían irrumpido a sus casas, tomando sus pertenencias, agredido a mujeres y niñas, a veces desnudándolas. El informe relata que las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles. Bachelet recomienda disolver las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana y que establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente con apoyo de la comunidad internacional para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad. Asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas. Insta además a tomar medidas para que se restablezca la independencia del sistema judicial venezolano, así como garantizar la imparcialidad de la Fiscalía General de la República a manos de Artario William Saab, impuesto por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y de la Defensoría del Pueblo. El texto destaca, entre otras cosas, que la economía venezolana ya se encontraba en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial al país, en respuesta a lo dicho a la Administración de Maduro, que atribuye la culpa de la crisis económica a las medidas sancionatorias impuestas a Venezuela. Sin embargo, señala que las últimas sanciones están agravando aún más los efectos de la crisis económica y, por tanto, la situación humanitaria. En el informe también se hicieron diversos llamamientos al gobierno de Nicolás Maduro para que publiquen de manera regular todos los datos exhaustivos acerca de la salud y la nutrición, desglosados en sexo, edad, etnia y residencias, que se podrán usar para aplicar una respuesta humanitaria integral a la crisis. La oficina también llamó a desarmar y desmantelar a los colectivos, así como garantizar la investigación de diversos delitos que han cometido ya que se ratifique el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos penales, crueles, inhumanos o degradantes, y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra Desapariciones Forzadas. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado a la Administración de Maduro para que proteja a todas las personas, incluidas las que migran, de los abusos, corrupción y extorsiones por parte de los diferentes agentes del Estado, así como a que todos los programas sociales sean implementados de manera transparente, no politizada y no discriminatoria, con la aplicación de medidas eficaces de supervisión y rendición de cuentas. El Foro Penal Venezolano expresó sobre el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que espera la liberación de todos los presos políticos. Aseguran que el informe reconoce las graves violaciones a los derechos humanos que se presentan en Venezuela, las torturas, la persecución y represión a los ciudadanos. Gracias, Luis Miguel, por este contacto. El presente lo realizamos justamente desde las oficinas del Foro Penal Venezolano en Caracas, donde el presidente Alfredo Romero y el vicepresidente Gonzalo Gimió van a realizar un pronunciamiento luego de que la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, haya presentado el informe el día de hoy por la presentación que se ha dado días anteriores luego de su visita tras la evidencia de las violaciones de los derechos humanos y la persecución y amenazas que han recibido diferentes venezolanos en nuestro país. Veamos parte de las declaraciones del Foro Penal Venezolano. Claro, en cuanto a la liberación de presos políticos, es algo que todavía estamos esperando. O sea, de alguna forma, creo yo que el Estado venezolano está en deuda en cuanto a eso, porque era una de las exigencias, entendemos, de la visita de la Alta Comisionada. Se han escarcelado algunas personas, entre ellos 59 colombianos. Sin embargo, el efecto puerta giratoria continúa, a pesar de que se ha reducido cuantitativamente el número de presos políticos, siendo que la semana pasada eran 868 y esta semana son 630, pero queda un número importante de presos políticos que seguimos la expectativa de su liberación. En cuanto al informe, creo que parca un punto, digamos, importante en la historia de lo que es los derechos humanos en Venezuela y particularmente lo que es la historia de la represión política en estos últimos 18 o 20 años. Quiero decirte que ahí en el informe se recogen puntos muy concretos. Y los debo resumir rápidamente. El informe reconoce la existencia de detenidos con motivos políticos en Venezuela, reconoce la existencia de desapariciones forzosas, reconoce que han existido torturas y tratos crueles inhumanos contra detenidos con fines políticos, reconoce los asesinatos con fines políticos en Venezuela, reconoce el maltrato y torturas contra mujeres y niñas encarceladas con fines políticos, especificando detalles de cada una de estas torturas. Y esto es fundamental, reconoce el uso del sistema judicial a los efectos de perseguir políticamente, reconoce la persecución política contra dirigentes, tanto de la Asamblea Nacional, dirigentes políticos, como la estigmatización, incluso a través de canales del Estado, por parte de funcionarios del alto gobierno, contra activistas de derechos humanos. Y reconoce la persecución y la estigmatización, también contra profesionales de los medios de comunicación social. Reconoce la persecución reciente este año contra el pueblo indígena, particularmente contra el pueblo Pemón, particularmente desde el 22 de febrero hasta el presente, reconoce claramente que existe un éxodo importante de este pueblo indígena como consecuencia de la persecución política, concretamente más de 900 personas de esta etnia. Y yo quería dejarle a Gonzalo Inmío para que un poco también le hable de las recomendaciones y lo que serían las consecuencias de este informe. Una de las preguntas que más se hace el pueblo venezolano en relación a este informe es, bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es el paso siguiente? Yo recalco acá y destaco de nuevo que se trata de un hito histórico en nuestro país. Se está reconociendo de manera clara que en Venezuela se violan, como parte de una política de Estado, los derechos humanos de la ciudadanía, particularmente por motivos políticos. Esta expresión, esta manifestación, este informe que emite la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU es muy contundente en esto y tiene ya un primer mérito que es el de servir de base para lo que pueden ser eventualmente las investigaciones y los procesos que se vayan a llevar más adelante cuando se pueda hacer justicia sobre lo que ha venido pasando en Venezuela en los últimos años. Esto es fundamental. Esto es, además, un reconocimiento a ese trabajo de hormiguita que se ha venido haciendo desde hace tantos años en materia de registro, en materia de dejar constancia de cuáles son las violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar en el país. Pero además de eso, es muy importante destacar que este informe sobre derechos humanos va a ser discutido, va a ser manejado el día de mañana, 5 de julio, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese Consejo de Derechos Humanos de la ONU se pueden tomar varias decisiones, varias manifestaciones. La primera es, se podría instar no solamente a Venezuela como nación, sino a las demás naciones del mundo a tomar, con base en lo que se dice en ese informe, decisiones y acciones ya muy concretas, muy específicas, para hacer cesar de inmediato toda esta grave persecución por motivos políticos, todas estas graves violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar en Venezuela. También se podría, por ejemplo, llevar este informe a instancias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a la Asamblea General de la ONU, para que sea en esa Asamblea General de la ONU donde se obligue a Venezuela, y no solamente a Venezuela, sino a las demás naciones del mundo, de nuevo, ¿a qué? A tomar medidas concretas para hacer cesar estas graves violaciones a los derechos humanos de la ONU. Pero quizás lo más llamativo, lo más importante es que, como en referencia a varios temas, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales, la encarcelación arbitraria por motivos políticos, las torturas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, la persecución contra comunicadores y defensores de derechos humanos. Se dice textualmente en el informe, las desapariciones forzadas, se dice textualmente en el informe que parecen ser políticas de Estado. Esto puede servir de base a que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU inste a la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional a que vayamos un poco más allá de esa etapa de examen preliminar en la que estamos ahora, y ya se soliciten concretamente y contra personas en concreto, de específicas averiguaciones e investigaciones penales ante el Tribunal Penal Internacional por los gravísimos crímenes de lesa humanidad que se han venido cometiendo en el país desde hace tantos años. Yo creo que eso es lo que cabe esperar a corto plazo. Sin embargo, es bueno siempre recordarle a la ciudadanía que las carreras de la justicia internacional son carreras de resistencia, no de velocidad. Hay que tener todavía un poco más de paciencia y hay que seguir subiendo esta cuesta paso a paso como se ha venido haciendo con la paciencia debida, porque definitivamente, y lo está demostrando este informe, esa paciencia, ese tesón en el registro de todo lo que ha venido pasando, rinde sus frutos. Desde el Foro Penal Venezolano, ¿cuál es lo que se espera para el día de mañana luego de que estas líneas hayan sido presentadas por parte de la Alta Comisionada? Mañana tendrá su presentación oral pública en el Derechos Humanos de la ONU justamente para poder constatar la situación que se presenta en Venezuela. ¿Qué se espera luego de que se haya o que se pueda llevar esto a instancias internacionales y justamente a la comunidad internacional? Bueno, como te decía, se espera de parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se tomen las acciones que desde esa instancia se pueden tomar para llamar a botón, por decirlo de alguna manera muy coloquial, a Venezuela para que respete los derechos humanos. Seguramente también pasará mañana, ya empezó el gobierno venezolano a hacer algunas manifestaciones en ese sentido. Seguramente, te decía, pues pasará también mañana que el gobierno venezolano tratará de demeritar o de atacar el informe de alguna manera, pero en definitiva en esa instancia lo que se impone ya no es lo que diga o deje de decir el gobierno, lo que se impone es lo que las evidencias y las pruebas demuestren y las actitudes que vaya a tomar ya la comunidad internacional sobre la base de ese informe no dependen de lo que hago o deje de hacer el gobierno venezolano, dependen de lo que se logre demostrar o de lo que no se logre demostrar en esas instancias. Y por eso es que este documento es tan importante, porque es un documento que se basa no sólo en la observación que se viene haciendo ya desde hace muchos años desde la ONU de lo que ha venido pasando en Venezuela. También se basa en la vivencia, se basa en la experiencia directa. ¿Por qué? Porque el gobierno venezolano le abrió la puerta a la alta comisionada para que estuviera aquí en Venezuela y viera y percibiera de primera mano qué es lo que está pasando en nuestro país. De forma tal que, bueno, mañana esperamos eso, mañana esperamos que se discuta este documento en el Consejo de Derechos Humanos, se tomen allí las resoluciones que se deben tomar para hacer cesar estas violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Y por encima de todo, también esperamos que el gobierno venezolano, lejos de atacar el documento, lejos de seguir siendo parte del problema, se convierta, por el contrario, en parte de la solución. Ojalá el gobierno venezolano rescatase todas esas recomendaciones que se le hacen allí y las tomase en cuenta. Ojalá el gobierno venezolano abriera la posibilidad, por ejemplo, de que expertos internacionales vinieran a investigar de manera independiente, objetiva e imparcial qué es lo que ha venido pasando en materia de derechos humanos en nuestro país. Ojalá, por ejemplo, que el gobierno venezolano escarcelase de manera definitiva y plena a todos y cada uno de los presos políticos, tal y como se lo exige la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Pero hemos visto, y ya se han adelantado esta misma tarde algunas primeras manifestaciones, que pareciera ser que esa no es la intención del poder. Así que, bueno, por un lado esperamos que la comunidad internacional ya sea mucho más abierta a comprobar y a actuar con base en lo que es la realidad del país plasmada en ese informe. Y también esperamos que el gobierno venezolano, de alguna forma, si nos guiamos por la experiencia previa, va a tratar de cuestionar y de criticar este informe en todas y cada una de sus partes. Por otra parte, la alta comisionada en los derechos humanos el día de mañana va a presentar su informe de vía oral en el Consejo de Derechos Humanos en la Organización de las Naciones Unidas y esperan que se pueda dar una solución a los problemas que enfrentan los venezolanos con la violación de los derechos humanos y también las torturas, tratos crueles, amenazas y persecución que han tenido los ciudadanos en el país. Que reportó desde Caracas, Venezuela, Luis Carlos Parada. El Cardenal también reaccionó al adelanto del informe de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU. Los detalles después de esta, nuestra primera pausa. Ya volvemos.